La liebre vanidosa La tortuga desafió a la liebre a que le ganaría una carrera La liebre, orgullosa y engreída, aceptó el reto Al día siguiente, los animales se reunieron para presenciar la carrera La liebre, muy confiada, dejó salir a la tortuga La tortuga con ventaja y se quedó en la salida riéndose de ella La tortuga empezó la carrera de una forma lenta pero segura Sin pensar en otro objetivo que ganar Poco después, la liebre inició la carrera Pero se paró en un prado para descansar Y allí, se quedó dormida Nuestra tortuga estaba a punto de llegar a la meta Cuando la liebre se despertó Al darse cuenta del tiempo que había pasado La liebre se levantó y corrió muy rápido Sin embargo, la liebre no logró alcanzar a la tortuga Que acababa de ganar la carrera Moraleja Nunca hay que burlarse jamás de los demás Con paciencia y esfuerzo, lograremos nuestros objetivos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video